El Corazón de la Vida 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 Amigo, para, escuchame un poquito. Me echaste afuera, bien al arquero, hice la pise a colocar al segundo palo, pero nunca pensé que si iba a colar ahí, así que... Golazo, y lo grite con todo. Gracias. Está bueno de los goles. ¿Te sientes más potente también físicamente? ¿O has tenido que pulir esa parte? Sí, yo creo que he tenido que mejorar esa parte. Creo que en el puesto que estoy jugando, al lado mío tengo que a Iván, y otras veces me ha tocado estar con Moreno o con Romero, y creo que a lo mejor he aprendido un poco de ellos. Y creo que se ha notado, creo que a mí me ha dado confianza, y al equipo creo que estoy aportando, así que estoy contento por eso. Nosotros en el 2005, sigo con la referencia a cuando te conocimos, lo que estamos viendo en imágenes. Vivo un briseño protagonista, de hecho ese gol contra San Antonio fue en la liguilla. Gol muy importante. Y claro, era un jugador importante ahora el club, y ahora también lo es. ¿Cuál fue tu mejor año? ¿O cómo te sientes tú respecto a lo que puedes dar a tu nivel? Y que, insisto, luego voy a hablar de eso a Marcoleta. Pero lo que quiero escuchar de ti, ¿cómo ves tú? No sé, si uno puede decir, a ver, yo me crié en la Universidad de Chile futbolísticamente, tenía para llegar a primera, pasaron ciertas cosas, triunfé en tercera, estoy ahora triunfando en segunda. ¿Qué porcentaje está briseño de lo que puede dar? Yo creo que este año, yo creo que ha rendido muy bien. ¿De esta vez? Sí, creo que en lo personal he estado contento, porque creo que le he puesto empeño, como te dije anteriormente. Y creo que he hecho las cosas bien. Creo que el 2005 que subimos, creo que también anduve bien, pero creo que ahora tiene más relevancia, creo que ahora estamos en la parte profesional. Creo que hay muchos jugadores de buenas condiciones, entonces creo que ahora he tenido más relevancia y creo que este año ha sido uno de los mejores que he jugado. Es a las 20 horas en el Teatro Victoria, Alidecu, agrupación de difusores deportivos de Curicó. Va a realizar un seminario de fútbol, el primero de una serie de eventos que tiene Alidecu, con Luis Marcoleta ante el fútbol amateur, así que están todos invitados el jueves a las 20 horas en el Teatro Victoria. Nosotros nos vemos el próximo sábado a las 20 horas y mañana en el estadio. Chau.